Pero ahora con la manda que hace falta, la retomamos, se llama, le hace falta un beso, le hace falta amor chiquitito y te dice Enhorabuena con mucho cariño a la familia Somoya de la Rosa y al compa Santiago, gracias por las atenciones viejo Como nos quieren pues un chica, se la vamos a cantar para un ser con cariño, dice ¡Ánimo viejo! Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada, en su nido de amor ella no espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas impuritantes, la su altura no espera y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está acabando y es que algo se está apagando la pasión Se cumplió, y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Le hace falta un beso, y él le da una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor, que conoce bien como ganar su corazón Le hace falta un beso, y él le da una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia Entre mariposas, y ella tiene brillo en su corazón Le hace falta un beso, y él hace falta amor Pero ella siente que el amor se está apagando, y es que algo se está acabando la pasión Se cumplió, y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Le hace falta un beso, y él le da una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor, que conoce bien como ganar su corazón Le hace falta un beso, y él le da una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia Entre mariposas, y ella tiene brillo en su corazón Le hace falta un beso, y él le da una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia Le hace falta un beso, y él le da una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia La siguiente canción es Un Pequeño Popurrí